Música Entonces se puso el restaurante llamado Mezcalito y el ayuntamiento nos ha puesto puras objeciones O sea, a cada paso que nosotros damos siempre buscan como decirnos que no Entonces es injusto y yo creo que los jóvenes y las familias tienen derecho a tener una oportunidad de trabajo y a recibir su salario Bueno, fue el 12 de septiembre, ya para tres meses y desde entonces hemos estado platicando aquí con las autoridades pero nos han dicho muchas mentiras, nos prometieron que abrían antes de los Juegos antes del día 14 de noviembre y mintieron y después nos dijeron que el jueves de la semana pasada nos abrían y volvieron a mentir y ahora nos dicen que en diciembre tendríamos oportunidad de abrir el negocio para vender y de nuevo nos traen dando vueltas o sea, son puras mentiras y ya estamos fastidiados Se metió toda la documentación, completo el expediente el día 3 de abril Desde marzo estuvimos dando vueltas pero el 3 de abril se hizo la entrega formal de la documentación y desde entonces hemos dado una, dos veces al día, tres veces al día y ha sido pura dilación y puras mentiras El permiso no lo tenemos porque no nos lo han dado, repito, nos trajeron dando vueltas ¿Por qué? Porque el anterior director de comercio nos dio la facilidad nos dijo que podríamos operar y que sobre la marcha nos daría nuestro permiso Nosotros confiamos y siempre hemos estado queridos siempre hemos estado en la idea de estar dentro de la legalidad por eso en diversos documentos que hemos metido al gobierno del estado y al gobierno municipal hemos hablado de pedir nuestra licencia con el pago de los impuestos correspondientes y hay un documento que le entregamos al señor presidente municipal donde estamos hablando de nuestro interés de respetar la normatividad del ayuntamiento tal como lo señala, si hay música, abajo de los 65 decibeles en el momento que ellos lo indiquen y hemos estado en la disposición, repito, de colaborar con la colectividad de los lagos Gracias por ver el video Gracias por ver el video